hola gente como están bienvenidos al canal hoy vamos a hacer un gameplay para mostrar la skin que te dan en el DMZ por cumplir las misiones de legión nivel 2 del operador Koenig este skin te dan al culminar todas las misiones del nivel 2 de legión la última misión es comprar un vehículo táctico con la torreta esos lo compras simplemente en la tienda vale 18 mil también tienes que usar esa torreta del vehículo y matar a 10 enemigos en un lugar exacto del mapa que te dice ahí mismo y luego destruir el vehículo de la torreta también en un lugar que se llama Mawise Mars esta es la última misión de nivel 2 de legión y ahí te darán la skin anónima del operador Koenig les dejo con el gameplay y nos vemos en una próxima Mawise Mars 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Atento! UAB retirando desde la zona. ¡Ajo fuego! ¡Maldita! ¡El eliminado! ¡El eliminado! ¡El eliminado! Ahí viene el gas Víjate que sale Estemos alerta Solo quedan 25 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!